¡Hola YouTube! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Anette y bienvenidos una vez más a este, mi canal de YouTube. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer este hermoso look para ojos. A mí me gusta mucho y siento que es como para una fiesta, una graduación o un evento de ese estilo. Es muy fácil y vamos a comenzar. Lo primero que hay que hacer o lo que yo hice fue con una brocha plana bastante pequeña comencé a poner corrector en crema en lo que es todo mi párpado móvil y fijo. O sea, desde la línea de las pestañas hasta mi ceja. Yo ya había delineado mi ceja y todo así que aquí solo les estoy mostrando cómo pongo el corrector en mi párpado móvil. Después, con una sombra más esponjadita estoy poniendo un tono durazno, cafecito, bastante sutil en lo que es la cuenca y lo voy expandiendo hacia arriba sin llegar totalmente a la ceja. Con el mismo tono voy a comenzar a intensificar el color en lo que es la parte de la cuenca solamente. Con la ayuda de una brocha del mismo estilo pero un poco más delgada voy a estar llevando un color ladrillo muy muy sutil a la parte de la cuenca simplemente para remarcarla un poco sin agregar mucho color. Después voy a estar agregando un tono negro con una brocha pequeñita. Este tono negro no hay que resaltarlo, es simplemente para dar una mayor profundidad o dimensión al ojo y lo voy a estar extendiendo de la cuenca hasta la esquina del ojo. Así es como se ve todo hasta ahorita. Con la misma brocha que apliqué el corrector voy a estar poniendo más corrector en lo que es mi párpado móvil para marcar el cut crease. Es importante no poner demasiado corrector porque después las sombras se cuartean o se agrietan y si ponemos poquito evitamos este problema. Yo para darle la forma a mi ojo del cut crease lo que hago es mirar directamente al espejo y donde veo que se hunde la cuenca ahí marco con la brocha y relleno con corrector. Luego con esta sombra líquida de la marca Essence en un tono como rosa perladito voy a hacerlo aplicando solamente en la parte donde marqué la cuenca con el corrector. Es muy importante no pasarse para que nuestro maquillaje no pierda la forma. Luego delineé mi ojo y quito la cinta. Cualquier tipo de residuo de las sombras que pudo haber caído en mi rostro lo quito con la misma cinta para no mancharme. Con el tono durazno y un poco de café voy a estar maquillando mi línea de pestañas inferiores. Para intensificar aún más este look y la mirada voy a estar delineando con un delineador en lápiz en tono negro lo que es mi línea de agua y mi línea de pestañas por la parte de afuera. Y luego con la misma brocha voy a estar difuminándolo un poco más y voy a estar remarcando cualquier espacio que yo sienta que necesite estar más negro. Y por último para darle más luminosidad a este look con una brocha de abanico pequeñita voy a estar agregando un poco de iluminador. Y este es el resultado final de este look espero que les haya gustado si es así no olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales y darle like. Adiós.